Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Bunker con Silvia Bernabéu del programa Hablamos Español de Radio Occitana. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estamos aquí en la región del sur de Francia, en la región occitana y concretamente en Toulouse estoy. Ok, perfecto. ¿Y qué tal el confinamiento? ¿Muy duro? Bueno, en general veo que hay gente que le lleva mejor que lo otro. Yo no me puedo quejar, yo lo estoy llevándolo muy bien. Al principio es cierto que hay muchas actividades y de repente se paran y es como un vacío que dices, bueno, ¿ahora qué hago? Estoy aquí encerrada, no sé qué hacer. Y luego una etapa un poco más dura porque, bueno, mi madre en España estuvo hospitalizada con el coronavirus. Entonces es angustioso a tanta distancia y saber que está allí no puedes hacer nada. Entonces es angustioso. Durante por lo menos ocho días mal, pero ahora ella ya está en casa, está mucho más recuperada. Y bueno, pues entonces ahora ya es pues intentar hacer cosas, volver a... Con eso puede... Nada va a volver a ser como antes, pero hay cosas en las que hay que aprender para prepararse para luego, cómo vamos a hacer las cosas. Y poco a poco es cogiendo actividad. Ok, perfecto. Pues nada, ya que nos hemos adaptado al confinamiento, nos iremos adaptando a la normalidad. ¿Te has dicho de España? ¿De qué parte de España vienes? Yo soy de Valencia. Ok, una Valenciana. De la zona mediterránea. Bajo de Barcelona, de Cataluña. Ok. Y muy bien. Allí lo que más echaba de menos, tengo que decirlo, era también el mar, además de la familia, por supuesto. Claro. Pero el mar. Y aquí, no habiendo mar, era un poco, al llegar aquí, algo que llamaba la atención. Claro. Pero aquí hay cosas muy bonitas. Muy bonitas. Perfecto. Bueno, te vemos súper activa en redes sociales porque tu programa Hablamos Español, que lo difundís desde Toulouse, pues se está llegando también a la parte sudoeste de Francia. Cuéntanos un poquito más sobre este programa que tenéis de Hablamos Español, por favor. Pues el programa Hablamos Español se llama así precisamente porque somos un equipo que Hablamos Español y estamos aquí en el sur de Francia, pero las personas que nos escuchan estamos en Radio Occitania, que como estamos en la región occitana, pues es Radio Occitania, en la 98.3 de la FM, se nos puede escuchar desde Toulouse. Luego, además, se puede escuchar a través de las redes sociales, también se puede escuchar, hay muchas aplicaciones que se puede escuchar radio, pues buscando Radio Occitania nos pueden escuchar en directo, porque estamos el primer domingo de cada mes, de 11 a 12 y cuarto. Pero además también lo difundimos a través de las redes sociales en diferido. Entonces tenemos un canal de YouTube con Hablamos Español, Radio Occitania nos puede escuchar y cada mes sacamos el programa y se nos puede escuchar perfectamente en diferido. Las personas que nos siguen, pues normalmente hay dos tipos. Las primeras son los estudiantes de español, porque además también hay clases de español y todos los alumnos. Para ellos es muy interesante poder escuchar una conversación entre españoles y ver un poco la vida real, cómo se habla. Pero luego también, que son los más abundantes, también son los españoles que están fuera de España y que están en Francia. Y sobre todo de la región también de Toulouse. Pero luego también, gracias a las redes sociales y a la difusión del programa, pues hay muchísima gente que nos escucha desde fuera de Francia también. Recibimos mensajes de Estados Unidos, desde Holanda. Y bueno, pues sobre todo la mayoría son españoles que están fuera de España. Entonces, por eso hacemos un programa que nos vamos adaptando un poco, porque estamos muy en contacto con nuestros oyentes. Entonces, nos adaptamos un poco a lo que un español que está fuera de su país, que es lo que le interesa, lo que le gustaría escuchar. Ok. Y en ese caso, ¿de qué hablamos? ¿Qué soléis tener en la parrilla? ¿Habláis de cultura? ¿Habláis de gastronomía? Pues sí. Hablamos de cultura. Y tenemos música española y latinoamericana. Pero sobre todo, somos tres ahora mismo. Y está Marta García, que ella se encarga de lo que es la agenda cultural y la música. Ella también se encarga de la música. Y en la agenda cultural, bueno, pues en estos momentos, con el confinamiento está paralizado, porque ella habla de todo tipo de espectáculos, cursos, tanto teatro, como cine, cuando vienen a visitarnos directores de cine, cuando viene gente importante española o latinoamericana, pues ella nos informa de todo para que podamos ir a verlo. O donde comprar un libro, o donde... todas las novedades. Ok. Entonces, esto lo hace Marta. Y también tenemos a Félix Torán, que él se encarga de hablarnos de temas de desarrollo personal y espiritual. Ok. Entonces, pues recogemos preguntas de las redes sociales y la gente nos hace preguntas y nosotros pues vamos recogiéndolas y le hacemos cada mes preguntas. Y él nos responde siempre muy gustosamente. Y a veces hacemos incluso algún concurso y sorteamos las primeras preguntas que recibimos, sorteamos algún ejemplar de sus libros, porque también es escritor. Ok, perfecto. Bueno, también hemos visto que tenéis algunos invitados de rango alto. Sí, pues te faltaba mi parte. Yo no hablo de los peladoradoros, pero no cuento lo que hago yo. Claro, claro. Exacto. Yo llevo el hilo conducto del programa, ¿de acuerdo? Y también los invitados. ¿En qué? Muchos invitados pues que están relacionados como he visto antes con América Latina o con España. Ok. Pero siempre hablamos nosotros y ellos también en español. Ajá. Y pues eso, temas relacionados pues con, igual viene a lo mejor un cocinero que nos habla de la cocina española como la está desarrollando aquí. Ajá. O a Métodotas, por ejemplo, también vino una vez una periodista a hablarnos del choque cultural. De como una española que va a, que está en Francia, por ejemplo, porque es lo más abundante. Sí. Las cosas que a pesar de ser países vecinos que llaman la atención porque son muy diferentes. Claro. Pero también lo contrario. También una vez vino un francés, que hablaba muy bien español, a contarnos cuando viaja a España las cosas que le llaman muchísimo la atención. Bueno, eso y muchísimas cosas más porque, por ejemplo, tuvimos también de invitados al consul general de España en Toulouse. Ajá. Juan, que estaba de consul anteriormente, ¿no? ¿No era el consul? Sí, 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 sí. De consul también. Fue en Burdeos, ¿no? Sí, sí, me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí. También tuvimos al director del Instituto Cervantes. Ajá. Entonces, bueno, son cosas, siempre temas que pensamos, que sabemos que interesan a los españoles que están fuera de España por unas razones u otras siempre. Claro, claro. En el tema del consul, por ejemplo, había mucha gente que no sabía exactamente qué se hace en un consulado, cómo trabajan, cómo se organizan. Entonces, pues, recogimos preguntas porque primero contactamos a través de las redes sociales, ¿qué os gustaría saber de un consul? ¿Qué le preguntarías a un consul? ¿Qué? Y era muy interesante por eso, porque había gente que se sorprendía de que pensaban cosas que no son así. Que no era así, exacto. Eso está muy bien, porque a veces damos las cosas por hecho. Y no, no es así. Ok. Y me has dicho que estás en Toulouse. ¿Qué tal tu estancia en Toulouse? Bueno, aquí en Toulouse muy bien. La verdad es que Toulouse es la zona más española de toda Francia. Ok. Hay muchísimos españoles y es sentirse como en casa, ¿no? Que sí, que se habla francés, por supuesto, es necesario hablar francés. Pero hay muchas cosas que pienso que es mucho más fácil, a lo mejor, que en otros países que están mucho más lejos y que no hay gente de tu nacionalidad. Aquí muy bien. O sea, es muy cerquita, además, también, ¿no? Sí. De mi ciudad, en Valencia, pues, unas siete horas. En coche, siete horas. Ok. Perfecto. Y, bueno, ¿cuál es tu barrio preferido de Toulouse? Mi barrio preferido de Toulouse. A mí Toulouse me gusta mucho. Por ejemplo, la zona de La Dogada, que es un barrio que está cerca del río de Lagagón. Además, que el mar, todo lo que está relacionado con el agua, me encanta. Ok. Entonces, la zona del río es preciosa, mirando. En Toulouse también hay rincones muy bonitos. La Plaza del Capitol es muy bonita. Y también tenemos la Basílica de Saint-Hernan. Está el Museo de los Jacobinos, de los Agustinos. Bueno, es que hay muchísimas cosas muy bonitas en Toulouse. Sin olvidar el Canal de Humidie. El Canal de Humidie es que es precioso. Es algo que todo el mundo que viene a Toulouse tiene que ir a verlo. Porque es un canal bastante largo, muchos kilómetros. Desde Toulouse hasta la conecta con el Mediterráneo, con diferentes paisajes según por dónde vas. Todo tan verde y tan... Muy bonito. Ok. Y de los sitios que nos han nombrado, ¿cuál es el que nos recomiendas visitar sin falta? ¿El río que me acabas de decir? Sí, el río. El río de Lagagón. Es algo que vale la pena. Y el canal. Es que no es difícil. Ok. Bueno, sin duda hay que ir a ver Toulouse. ¿Toulouse tiene un nombre, tiene un surnombre? ¿Se llama de alguna manera? Como París, la luz de... Sí, lo llaman la Vilgoda. La ciudad rosa. La ciudad rosa. Hay varias teorías sobre por qué se llama así. En principio, la más extendida es por los ladrillos rojizos que tiene en la ciudad, en el centro de la ciudad. Ok. Y bueno, pues se llama así. Hay incluso canciones que hablan de la ciudad rosa, como Toulouse. Ok, perfecto. Aunque aquí lo que representa es la violeta, ¿eh? La flor de la violeta, el perfume de violeta. Esa es la... Me acuerdo cuando vino el rey de España hace unos años. Yo estaba ya aquí con la reina de visita. Y me llamó la atención por el detalle que la reina iba con un traje violeta y el rey iba con la corbata y una distinción violeta en honor a la ciudad. Ok. Mira, un detalle que yo no sabía que me has hecho descubrir. Perfecto. Bueno, y a tu llegada, ¿ya hablabas francés o fue muy duro hablar francés? Nada, en absoluto. Nada, en absoluto. Para nada, para nada. Nunca, nunca se me hubiera ocurrido aquí. Me iba a venir aquí a vivir a Francia y fue así, bueno, pues no. Pero eso fue lo primero que hice, ¿eh? Lo primero que hice fue ponerme a estudiar francés. Ok. Porque aunque sí, con los dedos puedes pasar unos días, pero no es lo más aconsejable cuando se va a vivir aquí. Entonces, bueno, al principio, pues lo más duro es, pienso yo, para el francés es hablarlo por la pronunciación. Estamos de acuerdo. Eso es lo que... Algunas vocales que no existen en España y que tienes que hacer un esfuerzo yo tengo que pensarlas, cómo decirlas. Y a pesar de que llevo aquí muchos años viviendo, pero todavía, mira, sinceramente, yo tengo todavía mi acento español. Y eso sé que va a estar siempre conmigo y además no tengo nada que ocultar. Soy española, doy clases de español, estoy en una radio española. O sea, es que no, no. Además, ¿sabes qué pasa? Una cosa que me llama mucho la atención, que les encanta nuestro acento español. En cuanto estoy con gente o alguien que nos oye hablar, ¡ah! El acento del sol, me han dicho muchas veces. Es verdad, es cierto. O a veces, sí, o a veces, entre ellos, ¿hay ese acento italiano o será acento español? No, es español. Sí, es cierto, es verdad. Le gusta. Entonces, bueno, pues es... Es curioso cómo nos comparan en ese aspecto, el acento del sol. O sea, es como que España es el sol. Parecemos los reis soles, un poco. Vemos de España el acento del sol. Bueno, hemos tenido suerte que venimos con el sol. Es verdad. Sí, mucha gente lo dice, sí. Bueno, y en tu experiencia de Toulouse, ¿cuál es la cosa más escandalosa que has hecho en la ciudad? ¡Uf! Escandalosa. Vamos a ver. Escandalosa. Escandalosa por ser lo contrario de discreta. Porque hubo una ocasión, te voy a contar. Me puso una camisa roja con pantalones negros, que no estaba muy cómoda al principio porque tan roja, pero bueno. Y eran mis primeros días aquí, mis primeros días que iba a clase de francés, o sea, que no entendía yo casi nada. Y en Alchivir al autobús me encontré con un amigo, un compañero de clase que se llamaba Jinxi, que era chino. Y cuando me vio, se emocionó. Yo empecé a llorar. Digo, pero ¿qué te pasa? Que vas vestida con los colores de mi tierra. Y yo, de chona. Y yo no sabía qué hacer. Digo, pues madre mía, voy a estar así todo el día. Y decía, espero que se te pase pronto. Sí, sí, sí. Bueno, pues menos mal se le pasó pronto porque eso le daba nostalgia de verme de rojo y de negro. Bueno, el caso es que cuando bajamos del autobús, el caminito que nos quedaba hasta la clase, pues la gente me iba saludando, me hacían señales, me decían cosas. Y yo no entendía nada. Y yo le decía a Jinxi, ¿pero qué pasa? Y él, ¿qué sé? Yo no lo sé. Total, es que llamaba la atención porque todo el mundo me decía cosas. Entonces, cuando llegamos a clase, yo se lo dije a la profesora, ¿qué pasa? Y me dijo, es que hoy juega el Stap to Luzon, que es el mejor equipo de rugby de toda Francia. Y tú vas vestida con los colores del equipo de rugby. Claro, rojo y negro, cierto. Y voy a estar así todo el día. Pues bueno, eso no es nada, porque de camino de regreso a casa no era peor. Había más gente con la bandera en el autobús cantando. Y yo, bueno. Ok. Creo que no hace falta que te diga que no me volvía a poner nunca más la paniza. Sí, hombre, tienes que... ¿por qué no? ¿Está bien? Una buena manera de integrarse, si queremos, en TULUS. No se pone con los colores del equipo. Claro, claro. Así como lo aprendí, ¿ves? Claro, claro. Ok. Ok. Y una cosa, una edicta, aparte de esta, que ha sido, vamos a decir, escandalosa. Mira, vamos, podemos poner así. Otra cosa que no olvidarás. ¿Te ha pasado que digas, ostras, pues cuando llegué o durante hace poco, sabes que eso te va a marcar que vas a contar a tus nietos de día de mañana? Pues mira, te diría dos cosas. La primera, el hecho de que aquí estuve en el origen del hermanamiento de dos ciudades. Mi ciudad y la ciudad donde vivo ahora mismo. Entonces, para mí eso fue muy emocionante. Estar aquí, en Francia, y que vengan valencianos de Alboraya, que está a cuatro kilómetros de Valencia, el alcalde de Alboraya, y que venga aquí con horchata, con fartón, y hablar con ellos hasta en valenciano. Eso para mí fue, y saber que yo había estado en el origen de eso, para mí parecía algo que no se va a olvidar nunca. Luego, además, que hay una calle aquí que se llama Alé de Alboraya. Entonces, yo saber que eso está ahí, porque algo he podido hacer yo, aportar a que eso suceda, para mí fue algo muy emocionante. De verdad. Es muy bonito para mí. Claro, claro, claro. Y bueno, y me preguntas, y te tengo que decir otra más, algo más que me ha pasado aquí, en esta tierra, y que es lo más importante de mi vida, es haber sido mamado dos veces. Dos veces aquí, en otro país, para mí es muy importante. O sea, que tienes dos pequeños francesitos. Sí, sí, sí. Aquí, en mi casa, es España. Entonces, aquí hablamos español y todo. Ellos, a veces me lo preguntan, ¿qué soy español o soy francés? Bueno, pues tú eres las dos cosas. Claro, exacto. Porque, bueno, la verdad es que ellos tienen cultura española. Aunque aquí también, porque han nacido aquí, y viven aquí, y todo. Pero, una mezcla. Bueno, te veo bastante bien aposada en Toulouse. Entonces, la pregunta de... ¿Volverás? Volveré a ver la España. ¿Te planteas volver algún día a Valencia? Pues, yo, a mí mismo es verdad, tienes razón. Aquí estoy muy bien, estoy totalmente integrada, tengo un montón de actividades, y estoy muy bien. A España, siempre que podemos, vamos. Cada vez que hay vacaciones escolares, siempre vamos. Cada tres meses estamos ahí. Vamos en verano. Bueno, entonces, bueno, viajamos mucho. Por suerte, no estamos tan lejos. Ya te digo, vamos con el coche siete, o a veces seis horas, según el tráfico. Estamos bastante cerca. Ok. Y ahora, donde tenemos el confinamiento, donde vamos a salir del confinamiento, ¿cómo lo ves el hecho de volver hacia España? ¿Lo ves difícil este verano? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues, no lo veo, no lo sé, porque ahora mismo, de verdad, yo veo que las cosas solamente se pueden plantear con quince días de antelación. No veo, las cosas cambian. Y ahora mismo, por ejemplo, el periodo del confinamiento está planteado como fases en las que si todo va bien, pasamos a la segunda, si no, volvemos a la anterior. Entonces, no lo sé. Es difícil. Iremos viendo sobre la marcha. Ok. ¿Y qué aviso nos puedes dar de ti misma al anuncio que tenemos de que a partir del 11 de mayo podemos empezar a desconfinar? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives el hecho de esta primera fase, vamos a decir, de salir de casa y volver a encontrar a nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo? Bueno, pues mira, te voy a hablar desde el punto de vista yo aquí, como profesora de español, que estoy aquí para adultos, lo veo complicado. ¿Vale? Poner otra vez, volver otra vez a clase, lo veo bastante complicado. Entonces, yo ahora estoy aprendiendo también a utilizar las redes sociales para dar las clases, ayudar a los alumnos que les falta el material, a ver cómo lo pueden hacer para utilizar las herramientas y, bueno, pues preparándome en ese sentido. En cuanto a salir y ver los vecinos, bueno, pues yo creo que respetando las distancias y todo eso se puede llevar más o menos. Y en cuanto al tema de la radio, por ejemplo, no podemos ir a la radio en estos momentos, quizás dentro de un tiempo sí, pero ahora mismo este mes no. Entonces, bueno, pues como tenemos las ganas de seguir haciendo radio, lo que hemos hecho ha sido aprender a hacerla en casa y, bueno, con nuestros propios medios estamos haciendo los programas de radio, entonces el próximo, por ejemplo, que se pueda escuchar, pues además lo contamos, estamos haciendo radio desde nuestras casas, a través de llamadas telefónicas y como, vamos, poco a poco. El caso yo creo que es un periodo en el que hay que aprovecharlo para aprender y hacer cosas de otra forma. Adaptarnos. Y sí, y aprender y poco a poco ir adaptándose a las cosas que muchas no van a volver a hacer como antes. Está claro. Bueno, hemos hablado, hemos hablado de tu programa de radio Hablamos Español. Hemos hablado de tus cursos de español. Supongo que nos estás marchando a la parte digital. ¿Qué nos queda en el tíndero? ¿Tenías otra actividad que tenías? ¿Qué hacías? Pues, a ver, no, luego, por decir alguna cosa más si quieres, desde hace cinco años tengo un grupo WhatsApp en español donde algunos son alumnos, que también los conozco porque nos hemos visto alumnos presenciales, digamos, de venir a clase, pero también otras personas del resto del mundo que nos contactan para practicar español y cada día estoy ahí en el WhatsApp poniendo ejercicios, haciendo actividades, a veces hacemos audios, hacemos videoconferencias en grupos más reducidos porque si no es imposible, pero es una actividad que hago a diario, que mantengo desde hace cinco años, todos los días, sean festivos, vacaciones, verano, navidad, siempre. Lo hago con mucho gusto y sobre todo porque veo que están muy motivados las personas que están ahí. Y cuando dicen mucha gente, dices todas las nacionalidades, o sea, ¿hay alguna nacionalidad que no esté? No. Pues si podemos hacer un llamamiento. En cinco años. No, pero por ejemplo, ahí sí, es que en cinco años no son las mismas personas siempre. Entonces hay gente que viene, gente que va y hay gente pues desde el Líbano hasta, bueno, pues del norte y del sur de África también, de Latinoamérica. Latinoamérica no, de Norteamérica, ahora mismo hay de Estados Unidos también, de Francia, muchísimos franceses también, italianos. Entonces, me refiero a eso, a en general. Ok, perfecto. Bueno, de todas maneras podemos encontrar toda la información, me imagino, que en las redes sociales, ¿no? Por las clases de español. Por las clases de español, ¿cómo hacemos? Buscamos... Las clases de español, no, las clases de español es a través de la MJC, es como la Casa de la Cultura, y estoy en dos, en Castaneto-Losan y en Osby. Ok. Entonces, bueno, eso es, son clases presenciales y no las hago a través de internet, excepto ahora, porque con el confinamiento no hay otra forma de hacerlo. Ok, perfecto. Pero a través de WhatsApp, a través de la radio pueden contactarme también, estoy en Facebook, creo que la forma más fácil también es a través de Facebook, buscan Hablamos Español, o Silvia Bernabéu, y allí se pueden poner en contacto directo conmigo o les puedo dar la información para hacer todo eso. Ok, perfecto. Bueno, pues Silvia, pues perfecto. A mí lo único que me queda es pedirte un consejo, un mensaje que quieras dar a la gente que nos vea, que nos escucha, y... Bueno, pues tú sabes lo que yo le aconsejaría a cualquier persona, si está, por ejemplo, en España o donde sea, que no sé qué se hacer, no sé si irme, si no irme, yo le diría que todo el mundo debería salir. Porque yo no digo en plan de turismo e irse por allá, viajar por ahí, que tampoco está bien. No, me refiero a vivir una temporada fuera. Y ver que las cosas... Bueno, exagero. Sí. Una duda, creo que es algo que todo el mundo debería hacer. Bueno, me quedo con tu palabra, Enrique Cedor. Una buena escuela, yo creo. Una buena escuela. Una buena escuela. Bueno, perfecto, Silvia, pues ha sido un gusto tenerte aquí esta tarde. Te damos la gracia por tu tiempo, por este momento de risa que hemos tenido. Y aconsejaremos a la gente, evidentemente, que vayan a visitar y escuchen Hablamos Español con Silvia Bernabéu. Muchas gracias. Vale. Hasta pronto. Bueno, pues te mando un saludo. Cuídate. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.